para promover la inclusión en masa de las trabajadoras domésticas en la seguridad social. Marisela Porto Real está en el Hotel Santo Domingo y desde allí nos cuenta. Gracias, buenas tardes. Francisco Domínguez Brito dijo que resulta preocupante la situación excluyente de las trabajadoras domésticas y es por ello que considera fundamental adecuar la legislación vigente para promover el trabajo decente. Dijo además que no será tarea fácil, pero que las nuevas herramientas como el convenio 189 de la OIT refuerzan la adopción de medidas adecuadas para que las trabajadoras domésticas cuenten con la debida protección de la seguridad social y otros derechos laborales. Lo que queremos es que casi 100, 200 mil trabajadores domésticos puedan ir a una clínica, puedan enfrentar una enfermedad dura o difícil sin que, bueno, no tienen los recursos para ello y solamente un seguro puede ayudar a eso. En tanto que Rafael Abreu y otros sindicalistas lamentaron la situación de las trabajadoras domésticas, Abreu asegura que el sector empresarial rechaza las conquistas de ese sector. Porque hay también cierta actitud de oposición de sectores empresariales que no quieren que ese convenio se incorpore, se reconozca como un compromiso del país porque entienden que supuestamente lesiona sus intereses. Y sensibilizaba a un grupo de empleadoras y a Muzor en el año 2012, 11, perdón, logró afiliar 1,700 trabajadoras domésticas a la seguridad social. Aunque existen más de 200 mil trabajadoras domésticas registradas en la seguridad social, el Ministerio de Trabajo no maneja cifra alguna al respecto. Domínguez Brito y las demás personalidades fijaron su posición sobre el tema en un foro sobre trabajadoras domésticas que auspician varias organizaciones. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.